Vamos a ver, oye, me me estaba diciendo, Jessica, que íbamos a ver cómo detectar quién te está mintiendo. ¿Es cierto? ¿Se puede eso? Sí, a ver, no es un diccionario, el lengua corporal no es un diccionario, tiene que ver con la cultura, con el estado emocional, con la personalidad, por ejemplo. Va a ser muy diferente cómo reacciono yo, que soy una persona mucho más tranquila, que cómo reacciona la señora Gil, que es tremenda, ¿No? Ella que es explosiva. Lo sabemos. No, entonces, o Cintia, ¿No? Que, o Marcito. Bueno, Cintia con sus chupes sí es de otra cosa, ¿Eh? Así es, entonces, yo voy a reaccionar diferente, partiendo de esa idea. Pues todos mentimos, todos mentimos, se calcula que decimos entre veinte y doscientas mentiras al día. Ok. Pero mentimos diferente. ¿Por qué surge la mentira? Es un mecanismo de defensa con el fin de adaptarnos a la situación o a donde estamos, es decir, miento para pertenecer y miento para sobrevivir. La mentira es también una una un ejemplo de de la evolución del cerebro humano. Los la corteza prefrontal al irse desarrollando nos permitió mentir para podernos adaptar al ambiente. Entonces, todos mentimos. La corteza prefrontal que está justamente aquí y que es el área que se encarga de la estrategia de la planeación y que nos hace también la especie más inteligente que hay en el planeta. Oye, a ver, y es que todo mundo dice, me chocan las mentiras, pero todo mundo miente, güey. Todos mentimos, pero fíjate que hay dos cosas que 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 en las encuestas que yo hago en redes dicen que no soportan, las mentiras y la hipocresía. Pero los seres humanos mentimos y mentimos todo el tiempo, si no, no podríamos sobrevivir, no podríamos estar en sociedad, no podríamos convivir. Quien diga que no miente nunca está mintiendo y se está dando un golpe de pecho que Dios nos libre y guarde la hora. Ahora, la mentira tiene delatores fisiológicos. Así les habla Paul Ekman, hay síntomas fisiológicos de la mentira. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cuerpo es capaz de delatar una mentira porque hay una incongruencia. ¿Cómo se debe analizar el lenguaje corporal de alguien? Primero la personalidad, es decir, tengo que tener claro que estoy hablando de Gustavo Adolfo Infante. ¿Cómo es Gustavo Adolfo Infante? Es, es, por eso aquí te sirve mucho la grafología. A ver, ah, bueno, escribe en mayúsculas, es concreto, es práctico, es directo, es estresado, distingue perfectamente lo importante del urgente, es una persona que te dice las cosas al momento, es acelerado, es obsesivo. Perfecto. Oye, ¿cómo escribir a otra persona? Bueno, es otro tipo de personalidad, por lo tanto, va a mentir de forma distinta. Dos, tienes que buscar que haya coherencia, es decir, que lo que yo te digo con palabras sea reforzado con los gestos. Si Wendy Guevara hubiera dicho, gracias por la invitación, Yuri, y se voltea. Claro. Es evidente que no quiere estar ahí. Oye, Marifer, que así. Oye, Marifer, qué padre que haya que hayas venido aquí a al programa. Híjole, estamos bien contentos todos aquí con tu. Hasta el hijo. Con tu presencia, porque, o sea, engrandece este programa, ¿Eh? A ver si se repite esta, esta visita, ¿No, amiga? Claro. No chingues, ¿No? Estás mintiendo. Claro. Oigo, te digo, te amo, te amo, de verdad que te amo. Y te estoy señalando con el dedo. Sí, no, 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 no. No te amo, ¿No? No. Estoy muy enojada y no, y en ese momento definitivamente no puedo sentir amor por ti y siento enojo. Entonces, vas a buscar que sea, que sea esa congruencia. Tres, agrupa los gestos. ¿A qué me refiero con agrupar gestos? No es nada más que después de que yo te dije, claro, hoy me paré a muy buena hora y parpadeo. No, tienes que buscar qué pasa con todo el cuerpo. Hay un estudio que dice que cuando mentimos, se tiende a paralizar la mitad del cuerpo. Como un efecto que mi cuerpo está rechazando lo que estoy diciendo. También hay personas que cuando mienten, se van a tapar la boca porque no te quiero decir eso. Es como si yo te digo, ay, sí, me me encanta y me fascina, no lo sé, algo, algo, el aguacate. Me encanta y me fascina el aguacate y entonces me voy a tapar la boca porque mi propio cuerpo, de forma fisiológica, está diciendo, no, no es cierto, no te gusta el aguacate. O vamos a pensar, oye, Gustavo, me vendes esta taza, y Gustavo me dice, bueno, esta taza cuesta cinco mil pesos porque tiene baño de oro. ¿Te gusta? Me gusta mucho la taza. Sí, pásame una, Diana, mi hija, ¿por qué? Pero si me toco la oreja, cuando tú me dices que me la vendes en cinco mil pesos, pues seguramente es porque no me alcanza, o porque no quiero oír lo que estás diciendo. Ok. Entonces, hay que buscar esos, se llaman microexpresiones, pero en realidad lo que están haciendo es ilustrar tus palabras. Amiga. No inventes. Ese es para ti. Gracias, de verdad. Es que yo siempre le veo a Gustavo que yo me siento totalmente de la familia. ¿Eh? Me siento totalmente de la familia. Claro que eres de la familia, eres de la familia. O sea, Gustavo es una de las personas a las que más confianza le tengo, pues en el equipo yo me siento en casa. Eh, 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 no te sientes, eres de casa. Oye, bueno, entonces, de, de qué manera vamos a detectar a los mentirosos, amiga. Buscando incongruencias. Ajá. Notando que hay cambios fisiológicos, como ponerte más rojo, cambios fisiológicos, como parpadear después de la mentira, taparte la boca, tocarte la oreja, e incluso bostezar. Cuando tú mientes, aumenta el metabolismo basal, por lo tanto, te vas a cansar. Mentir cansa, igual que llorar. Llorar es una de las cosas, bueno, llorar cansa mucho más que mentir. Ahora, hay gente que, y hemos visto en este espacio, gente que realmente cree lo que está diciendo. Yo no quiero decir el nombre, pero yo creo que a todos se nos viene una persona a la cabeza que cuenta historias fantásticas, que realmente cree lo que está diciendo, pero que los hechos demuestran que, pues, no ha tenido premios olímpicos, que no ha tenido. Que el que tira patadas de bicicleta, hablas tú. Así es. Ok. No, pues, pobre enfermito. O sea, da, eh, ese cuate da, da lástima, o sea, dices, o sea, que alguien lo meta a algún lugar, porque se va a matar él solo, o lo van a matar. Se vuelve un caso que que además a todos, a todos los que, pues, alguna vez crecimos viéndolo en diferentes espacios, nos parece un caso sorprendente, pero lo que es una realidad, y lo más interesante es, es cómo esta persona cuenta las cosas, y realmente las está viviendo y las está creyendo. Y ahí estás hablando de alguien que realmente lo tiene muy vívido, pero el mentiroso que tiene y que está pegado a la realidad, va a tener estos movimientos. Ahora, hay algo que es todavía más importante. Cuando tú dices mucho una mentira, ocurre un fenómeno que se llama desimbilización. Por ejemplo, si yo todos los días, durante toda la vida, he mentido y digo que tengo, no lo sé, a ver, algo de mi físico. No sé, que yo antes tenía unas boobies gigantes. Sí. Pero desaparecieron un día u otro, quién sé qué pasó. Ajá. Pero era yo Sabrina. No, así me decían en la, en la secundaria, Sabrina. La Sabri. Sabri, y todos, yo llego todos los días y lo cuento y lo cuento y me pongo en Twitter Sabrina dos, este, no sé, en mi, va a llegar un momento donde yo realmente ya voy a crear. Marifer Sabro. Exacto, Marifer, está buenísimo. Así me debería llamar, Marifer Sabro. Sí, porque ella es Sabrina Sabro. Me confunden, o sea, a mí me dicen que estoy muy sabrosa, pero no sabía que era por el Sabro. Sí. Entonces, mi cerebro empieza a jugar con eso y lo empiezo a creer y ocurre un fenómeno que se llama, o cuando yo sé que estoy mintiendo. Oye, como, como el amigo en cuestión un día, va y dice, es que, no, yo siempre he sido bueno para el trancazo. Entonces, cuando tenía yo diecisiete años, golpeé un cuate, se cayó y se murió. Entonces, a ver, ¿cómo lo mataste? Sí, sí, sí. Oh, ya me acordé, claro, claro. Entonces, al otro día en otra entrevista, dice, bueno, es que tenía dieciséis, dieciséis años, pero al otro día en una entrevista y tenía, decía, tenía yo quince, bueno, más bien tenía catorce, y ahí iba a cumplir quince, pero como en medio año. Entonces, iba a otra entrevista, el siguiente día, dice, en realidad estaba trece, casi cumpliendo catorce, o sea, le fue bajando el güey, la edad del supuesto asesinato que solo existió en su mente, y ¿sabes qué es lo peor? Que todavía le abrimos, hay gente que le abre micrófonos a un psicópata, a una persona enferma, un mitómano, este, peligroso, porque además es un tipo muy peligroso, como Alfredo Adame, está cañón. A ver, en el caso de de Alfredo Adame, estaba implicando con el escorpión dorado en su programa, y a mí me llama la atención especialmente ese caso, porque él, él realmente disfruta lo que está diciendo, lo vive, lo siente. Sí, está, está muy cayó. Aunque el trancazo de realidad ha de ser. No. Ah, la acusación es muy grave, ¿no? Yo no te podría presumir que Dios no lo quiera, yo hice algo así, no me atrevo ni a pronunciarlo. Este cuate, según él, sí. Pero, o sea, tenía diecisiete y medio, y acabó teniendo trece y un mes. Que además hay una serie de incongruencias en la narrativa, que son muy importantes, y cosas que puedes comprobar, como si fue premio Nobel, o si fue este. Campeón mundial. Campeón mundial, o si viene de esta familia. O, 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 o si su mamá. Cintia, está bien. O si su mamá es duquesa, dice. De, de Alemania, y que además ya hubo, eh, quien en redes sociales investigó sobre el supuesto castillo, y desafortunadamente. ¿No hay? No lo encontraron. Guau. Solo vive en su mente. Sí, o sea, sí existen castillos, no, pero no. Como Barney, que solo vive en la mente de la gente. No, te, te, te voy a mandar el video, es una joya. Sí, mándamelo. Está muy divertido. Oye, bueno, el punto es. Amiga, desafortunadamente me están esperando para un minuto. A ver, como conclusión, busca que sea, que haya congruencia, agrupa gestos. Ahí es lo que se llama el error de hotelo. Por nervios puede parecer que una persona está mintiendo, y no lo está mintiendo. Tienes que estar muy atento. Notas, se está tapando la boca, se aumentó el parpadeo. Sí, por ejemplo, para mí lo más importante es la congruencia. O sea, si lo que te estoy diciendo, si yo te digo te quiero, y me volteo, es obvio que no te quiero. Claro, de acuerdo. No, si yo te digo, me importas mucho, y estoy, es que me importas muchísimo. Híjales, cómo te adoro, estuve pensando en ti toda la. Y aquí ya lo hice sin ninguna emoción. Ahora, el tono de la voz también es muy importante para detectar una mentira. El treinta y cinco por ciento de la comunicación está en el tono de la voz. De acuerdo. Entonces, si el treinta y cinco, el micrófono, Gustavo un día me dijo, se nota cuando estás contenta o enojado aquí. Claro. Entonces, si estás enojado o contento, se va a notar. Si yo te hablo así, tú notas que te estoy hablando contenta y feliz. Pero si yo te hablo así, notas que estoy enojada. Si yo te digo, no estoy enojada contigo, Omarcito, notarías que estoy enojada con Omarcito. Claro, hay un dicho que dice, estás enojado, ¿no? Avísaselo, avísale a tu cara, güey. Justamente, avísale a tu cara. Notifícale a tu jeta. Y para eso sirven los gestos, para poder, es más, emoción quiere decir movimiento hacia afuera desde el punto de vista etimológico. Bajo esa lógica, se ven reflejadas en nuestra cara. ¿Para qué? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es el objeto de que podamos hacer? Tú pregúntame cómo estoy. Gustavo, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Y qué es lo que haces una expresión de repugnancia? Por lo tanto, no está bien. O de incomodidad, de desagrado. Y nota cómo se marca más de un lado que del otro. ¿Por qué? Porque según la lateral, que ese ya será un episodio dos, lateral cerebral se va a reflejar, la verdad, del lado izquierdo. Ok. Porque es el que se controla con el lado derecho, y el lado derecho tiene mucho más lógico y racional. Amiga, ¿dónde están los grafocafés para los estudios grafológicos? Eh, tenemos dos ya, uno está muy cerca aquí de imagen, está en Cerro de la Juvencia ciento treinta, Colonia Campestre, Churubusco. Ajá. En mi WhatsApp que es cinco cinco seis cinco siete nueve noventa y ocho trece, por si quieren estudiar grafología o lengua corporal, con beca del treinta por ciento, tanto en el curso, como en la mensualidad. Y el otro, ¿dónde está? El otro está en la Condesa, Campeche dos doscientos veintiocho, Colonia Condesa. Perfecto. Grafo Café, Campeche dos veintiocho, Colonia Condesa, o Cerro de Juvencia ciento treinta, Colonia Campestre, Churubusco, teléfono cincuenta y cinco seis cinco siete nueve noventa y ocho trece, el WhatsApp de Marifer Centeno. Gracias amiga por venir. Gracias a ti. Gracias. Te quiero. Gracias por venir.